¿Dónde llegó? Salma Haye está saliendo ahora a decir que ya la acosaron, pero está saliendo como 10 años más tarde. ¿Tú no crees que cuando Salma Haye estaba bien pegada con sus películas, la prensa no le hubiera hecho caso? Es que esto está tan confuso. Por favor, si alguien sabe del tema que sufren estas personas de acoso sexual, por favor que nos llame a 406-930-1160. Pero francamente es bien difícil. O sea, ¿cómo te digo? Quizás el mismo trauma les impide, ¿verdad? O sea, que hablen cuando tienen que hablar, el miedo, el miedo por acusar a una persona famosa que pueda tener influencias. Sí, pero qué más famoso que Salma Haye. Sí, sí, pero una cosa es ser famosa y otra cosa es ser poderoso. No, una cosa es tú decir, bueno, si lo denuncio pongo en riesgo mi carrera. Y si una persona tomó una decisión de no denunciar algo para no poner en riesgo su carrera, pues, pues entonces hay que ver qué es más importante para esa persona. Exactamente. Pero a mí que me vengan a decir que era, o sea, no es lo mismo que de momento se esté quejando la que limpia el estudio donde graban la película, pero Salma Haye, que es una persona súper famosa, Salma Haye le hubiesen abierto el micrófono y la cámara cualquiera. Por eso, Ryan, pero como te digo, cada persona es un mundo y en estas situaciones, mira, uno no sabe qué puede pasar por esa mente y qué razones tenga. Y otra cosa, como que te dije, también tenemos que ver el otro lado. ¿Cómo sabemos que lo que se está diciendo es cierto? O sea, qué pruebas podemos tener de que realmente. Bueno, ya el productor de cine parece que ya no hay marcha atrás porque son tantas las que han salido. Ya, olvides, ponle el sello que es un fresco. No, no, ese ya, ese ya tiene el sello USDA Choice. Exacto. Vamos a la línea telefónica. La terapia de la mañana, buen día. Buenos días, señor Rey y señor Príncipe, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por lo de, viste, por lo de Rey y lo de Príncipe también. Rey y el Príncipe. Gracias. Bueno, en realidad, me entiendes con todo respeto para la audiencia, pero en el caso de Salma Haye, pues ella está apagadita. Ahora sí te necesita encender una vela. O sea, sí, pero en realidad, como dicen ustedes, ¿por qué no lo dijo en el mismo momento? Mira, hay ciertos puntos en el sentido del sexo, digamos, entre el hombre y la mujer. El hombre siempre está tirando ahí las cascaritas, como dicen los mexicanos. Maíz, maíz, como dicen en Puerto Rico, está tirando maíz. Está tirando maíz. Entonces, así lo mismo, con todo respeto, hay mujeres, así, pero en la inmensa mayoría somos nosotros los hombres que le estamos tirando ahí el maíz a la hembra. Entonces, allá de la hembra, porque mira, yo tengo varias hermanas y ellas trabajaron en un restaurante donde el dueño del restaurante les tiraba cositas y eso puede decirse que es un acoso. Sí, sí, eso es un acoso. Buscaron para otro lado y la amistad siempre se preservó. Entonces, al Mahalle, ¿verdad? Allí tiene esa cosa. Ahora, en mi caso, cuando pequeño, ahí por los 10 años yo fui seducido por una hembrita. Tú fuiste hostigado. Espérate un momento. Espérate, Héctor Samuel. Ponme el can, can, can. Ponmelo, ponmelo, Héctor Samuel. Tú fuiste hostigado. Tú fuiste hostigado. Mira, yo soy del campo y entonces estábamos en el campo y una niña de mi misma edad, allí entrando los 10 años, ella me llevó por ahí y entonces ya me dijo que esto era aquí, esto era allá. No nos cuentes, no nos cuentes el detalle completo, pero sí, fuiste hostigado. Exactamente, yo sé de que la audiencia ahorita, pues, es adulta, pero en realidad, pues, ella me dijo, mira, esto es acá. Pero el punto con tiempo yo me vengo dando cuenta de que ella me sedujo a mí porque a ella, un señor de edad, la había manoseado, por decirlo así. Entonces, ya tenía, como dijo Maminet, mentes quizás no dañadas, sino que un punto que no sé ni cómo llamarle. Entonces, eso se va propagando y se va propagando, ¿me entiendes? Entonces, pero eso a mí me siguió y hubo otra muchachita que lo mismo hizo, ¿me entiendes? Como que me, como, como le llaman una epidemia, así. Entonces, ahora, yo hice prácticamente casi lo mismo, seduciendo así, y ahora las cosas allí están. Y como dice el dicho, como dijo una mujer, esos son esqueletos. Ahí están los esqueletos que el día de mañana Dios corra porque no sabemos qué pueda suceder. Ok, pero, 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 una pregunta. Es que tú sedujiste a alguien que no era tu, ni tu esposa, ni tu, nada, ni nada de eso. No, en la pequeñez, allá por los 14 años. O los 14, ok, tú, tú cuando tenías 14 años o ella tenía 14 años. Éramos casi de la, este, yo fui seducido por ahí, por los, entrando a los 10 años. Ok. Hasta los 11 años. Fue a por los 15, por ahí, yo seduje a una como de unos 12 años. Ok. Entonces, las cosas entre, entre menores. Sí, claro. Estas son las cosas, ¿me entiendes? Que se van a dar entonces. Y eso es uno de esos esqueletos en el close que tú dices, tarde o temprano eso va a salir. Pueda salir, pero primeramente Dios que no me salga porque ya estoy viejo para ir a parar allá. Entonces, porque esos esqueletos están aquí. Sí, 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 sí. Entonces, no se quedaron en mi país. Ok, yeah, rayos. Vamos a orar, vamos a orar por ti, te lo prometo, vamos a orar por ti. Son cosas, ha sido anónimo. Claro, claro, anónimo de Kissimmee, gracias por tu llamada. Bueno, nadie tenga un buen día. Claro, que tenga un buen día. Bueno, ya ustedes escucharon. Vamos, vamos con más personas en la línea.